Libertad, libertad, sin ir a libertad. Una avioneta de dos plazas aterrizó de emergencia ayer por la tarde en un terreno ubicado a espaldas del Parque Acuático Esplaz, en Silao. Autoridades informaron que un instructor y su alumno, quienes tripulaban la aeronave XB SAF azul con blanco con un logotipo de la Escuela de Aviación de Jalisco, resultaron levemente heridos y fueron trasladados a hospitales de León para una revisión médica. Aunque no trascendieron los nombres de los lesionados, se informó que la avioneta descendió por un aterrizaje forzoso, cuyas causas aún no eran determinadas. El percance fue registrado alrededor de las 4 de la tarde, dentro de un terreno delimitado colmaya, considerando zona federal y aún los pasos de la vía del tren. Una parte de la malla resultó afectada y parte de la turbosina se esparció sobre la tierra. Siete elementos del ejército de la Agencia Federal de Investigación, bomberos de Silao, un policía federal, personal de protección de Silao y del Aeropuerto Internacional del Bajío, custodiaron la zona mientras el instructor y el aprendiz eran auxiliados. Trabajadores del aeropuerto cavaron un poco en la tierra para cubrir la turbosina regada y se encargaron de colocar de nuevo la malla. Algunos lugareños y trabajadores que pasaban por el lugar se detenían unos instantes para ver las labores de autoridades. Poco a poco los militantes se retiraron de la zona del percance, mientras la avioneta quedaba resguardada.